Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición, en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. A continuación, La Cosmetiquera. La Cosmetiquera. La Cosmetiquera. Vamos a usar el año entrante, pero definitivamente no solamente es un tema de ropa, también es un tema de peinados, también es un tema de maquillaje, también vamos a estar repasando un poquito algo de inspiración para que incorporemos en nuestro día a día. Felizmente también tenemos cada vez más diversidad, cada vez vemos más inclusión, cada vez más tipos de belleza se ven reflejados y vemos aparecer en las pasarelas, lo cual cambia completamente el panorama cuando usted, no sé, es adolescente. Esto lo hablábamos alguna vez con Adriana Converse, con Fat Pandora, que decía como qué diferente habría sido mi adolescencia si en mi época yo hubiera visto a una mujer gorda o a una mujer curvy o a una mujer plus size en una portada. Porque entonces hubiera hecho como, es divina, ya está en la portada, perfectamente normal, en cambio pues todo el tiempo nos están alimentando esta historia de que las mujeres que no están dentro de ciertas tallas, pues son mujeres que no cumplen como la estética que nos quieren imponer, lo cual es absolutamente falso. Y de la mano de eso viene justamente gorda, ya les voy a contar de qué se trata gorda porque es una iniciativa muy, muy chévere que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad en el mes de octubre y también vamos a tener algo de cine porque la señora Madame Periné Catalina García se estrena como actriz y ella lo hace justamente en una película colombiana. Así que vamos a tener también un poquito de eso, como ven ustedes, nuestra cosmetiquera viene nutridísima el día de hoy y ahí entonces vamos a arrancar un poco con la Feria de la Salud y la belleza que se va a llevar a cabo en Bogotá del 2 al 6 de octubre y esta ya es su versión número 18. Para nadie pues obviamente es una novedad que el mundo de la belleza y de la salud mueve cifras inmensas anualmente, aunque somos las mujeres las que más consumimos productos asociados con estas categorías, muy felizmente son cada vez más los hombres que también lo hacen, que de hecho vamos a hablar también un ratito acerca de Manly, que es una feria dedicada a los caballeros que se realizó esta semana también aquí en Bogotá. Pero las novedades están todo el tiempo desarrollándose en estos dos rubros, la verdad sea dicha es que la tecnología se usa un montón para mejorar los productos, pero también hay un montón de cosas muy bonitas, digamos como que el maquillaje y el tema de las uñas de alguna manera son como un arte y este año en esta feria van a tener un pabellón dedicado a las nailistas y ¿quiénes son las nailistas? Se podrán estar preguntando ustedes. Las nailistas son justamente las mujeres que nos hacen las uñas, o sea la gente las conoce como manicuristas, pero esto ya se ha convertido en un rubro cada vez más fuerte y son mujeres que se dedican a pulir sus habilidades para hacer las uñas, o sea la época de ahí justamente para quienes nos están viendo, estamos viendo una de las nuevas técnicas en materia de uñas que se llama stamping y es que ya si usted no es bueno con el dibujo, si usted no es tan bueno como para dibujar con un pincel, como hacerlo a mano alzada, ahora hay algo que se llama stamping y son unas plaquitas que tienen diferentes motivos y usted con un sellito lo levanta, se lo transfiere a la uña y le queda una pinturita perfecta de lo que se le imagine, porque además estas plaquitas las hacen de todos los motivos de otoño, de invierno, de lo que a ustedes se les ocurra, cupcakes, de tortas y esto usted lo transfiere a la uña y se lo pinta y pues ya es obviamente el manicurista más experto del mundo, pero también una de las tendencias que viene es justamente los motivos tribales en las uñas para los hombres, los hombres también están cada vez entrando más en este tema de las uñas y entonces esta vez va a haber algo que se llama guerra de nailistas, que está muy chévere, pinta muy muy bien y es que son justamente concursos con retos que se hacen entre las mujeres dedicadas a hacer las uñas y tienen diferentes categorías, está por ejemplo este stamping que les estaba contando, también está el de mano alzada que en alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar a una de las nailistas más conocidas que tiene el país que se llama H la Cosedora y H le puede reproducir a usted en su uña su pintura favorita, o sea lo que se le ocurra, a mí me pintó en la uña una de las pinturas de Andy Warhol, la de la lata de Campbell's, de la lata de tomate, de sopa de tomate con lo cual la verdad que son mujeres súper talentosas y ha crecido tanto esto en nuestro país que justamente van a tener un pabellón dedicado a ellos, va a haber guerra de nailistas, diferentes categorías, van a tener tiempos, retos, premios por supuesto pero algunas de las novedades como les decía también van muy de la mano con la tecnología entonces se va a presentar por ejemplo un secador que seca 35% más rápido que los secadores que están actualmente en el mercado esto lo hace como un secador amigable con el medio ambiente porque pues evidentemente se consume mucha menos luz de la que usted se moraría secándose el pelo y aparte de eso pues para los estilistas que están usando todo el tiempo el secador pues les ayuda porque es menos tiempo, es menos energía, aparte de todo es el secador más liviano que se ha inventado hasta el momento así que todas estas son parte pues obviamente de las novedades que se van a encontrar en esta decimo octava edición de la feria de belleza y salud que se realiza en Corferias y donde se espera que más o menos unos 70 mil visitantes estén allí conociendo un poquito de todo de peluquería, de salud, de estética, de cuidados para la piel y demás, demás y demás yo la verdad les digo que estoy como con súper ganas de ir a la guerra de nailistas porque pinta buenísimo así que bueno, por ese lado estábamos hablando de la salud y la belleza pero ya movámonos un poquito a el tema de moda les estaba contando que en estos días ya se está concluyendo el mes de la moda que es donde se presentan todas las colecciones pues de las grandes marcas, de los grandes creadores en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Londres, en Milán y en París de hecho pues ya estamos en la recta final de la semana de la moda de París de allí surgen muchas cosas, especialmente lo que van a ser las tendencias lo que nosotros vamos a ver el año entrante, lo que vamos a usar el año entrante y hay muchas cosas muy chéveres, hay otras que de pronto son un poquito arriesgadas y muchas mujeres no se animarían a usar pero al final todo esto simplemente es como una invitación a que ustedes decidan si quieren como ensayar con algo diferente si de pronto pueden adaptar un poquito esa tendencia para su cuerpo para su estilo y llevarla entonces pues ahí vamos a estar viendo algunas de las imágenes porque algunas de las propuestas que encontramos está por ejemplo el acento que se hace en la parte del bustier es decir, en la parte del brasier sé que hay muchas personas que no se animan por ejemplo a que se les vea la tanga yo me cuento entre ellas, pero es algo que se usa hay muchas mujeres que les gusta que se vea la tanga con los vestidos, con las faldas, con los pantalones que tienen esta creo que es una propuesta un poco más discreta y es el énfasis justamente como les digo en la parte del bustier en la parte del brasier entonces van a ver ustedes como que queda expuesto que están embellecidos que va de la mano con otra de las tendencias que son las telas transparentes en muchos colores así que bueno, esta es una de las propuestas que encontramos por otro lado, esta sí siento que es mucho más usable que la vamos a ver en blusas y la vamos a ver en vestidos que son las mangas voluminosas pero que fueran, a esas mangas les decían como pata de cordero que se usaban además como en el siglo XVIII pongan como en la época victoriana que ustedes ven que la manga es muy grande muy pronunciada y luego se angosta hacia la parte de la muñeca pero también están esas mangas que son muy anchas y como con una cuerdita o se van angostando hacia abajo y quedan como abombadas esas mangas las vamos a estar viendo por todas partes en encajes, en flores en todas las presentaciones posibles cuenten con este tipo de mangas los detalles de amarres y los detalles de amarres llevados de diferentes formas los detalles de amarres por ejemplo en las sandalias y en los zapatos en algún momento Edgardo Osorio de la marca Coasura que es un colombiano que vive en Italia presentó unas bailarinas que tenían amarres y justamente terminaban amarrándose en el tobillo un poco todo eso lo vamos a ver pero la novedad digamos es que esos amarres se van a hacer sobre la ropa entonces se van a hacer sobre el pantalón o sobre el chicle sobre las medidas es un poco más normal y por supuesto una reminiscencia pues de las sandalias romanas un poco más hacia el tobillo no hacia toda la pierna también las vamos a estar viendo para que ustedes las vayan chuleando y el tema de las cuerdas no está presente solamente en el tema de los amarres sino en la ropa misma entonces ustedes se van a encontrar por ejemplo los shorts que ustedes se pueden amarrar ahí estamos viendo justamente como en el vestido a la altura de la cintura hay como una cuerdita para afinar la cintura en los shorts, en las faldas, en las chaquetas ustedes van a ver como cuerdas cuerdas que son protagonistas cuerdas que cuelgan cuerdas que además ayudan a ajustar la ropa al cuerpo entonces eso es muy muy chévere el plateado está por todas partes especialmente los cueros metalizados pero pues el plateado es una clave de hecho fíjense que lo he visto mucho en diferentes partes de San Victorino las chaquetas en plateado así que ese va a ser como el metálico de 2020 que además por favor hagamos una parte ahí y es que se ha acabado esta década o sea no nos queda nada de 2000 ya pasamos al 2020 así que vayan por favor haciendo un balance lo que ha sido esta última década para ustedes pero justamente el plateado va a ser el metálico de el año entrante para que ustedes lo tengan presente en chaquetas, en pantalones en abrigos además que lo bueno de los metálicos es que son súper versátiles entonces ustedes lo pueden combinar con lo que se les ocurra aún si de pronto les angustia usar un estampado con un metálico usarlo con colores vivos pues entonces mézclenlo con colores básicos con negro con blanco un de pronto puede ser un pantalón negro una camisa negra y se ponen su acento metálico pero no dejen de considerarlo y no dejen de incorporarlo vienen también las gabardinas que se conocen como trench coats en inglés las gabardinas digamos que suelen ser más una prenda de esa segunda mitad del año cuando está el otoño y el invierno en algunos otros hemisferios ahora les digo con las lluvias que están cayendo en Bogotá un abrigo de estos porque además estos se diseñaron un poquito Barbary fue el que los desarrolló la marca inglesa para los soldados además hace muchos muchos años yo creería que fue para la primera o la segunda guerra mundial estos abrigos se usan más en esta época porque son pesados pero han empezado a salir algunas versiones mucho más livianas mucho más ligeras en colores mucho más vivos para la primavera y el verano donde muchas veces en la primavera especialmente hay lluvia usted se quiere poner una chaqueta para abrigarse pero pues no tiene que ser algo tan pesado como un trench coat o como una gabardina de clima frío entonces esas también ahora les digo las gabardinas son una muy buena alternativa para tener como abrigo las pueden usar encima de un vestido de noche si es que no tienen algo para ponerse encima sobre un jean les queda linda pero también si por ejemplo se ponen un vestido un vestido corto y se sienten incómodas porque no sé se van a ir en un taxi o se van a ir en Transmilenio pues es perfecto porque las trench coats estos abrigos llegan casi siempre a la rodilla o un poquito más abajo entonces ustedes se pueden cubrir son livianas la pueden llevar y es una prenda muy cómoda y muy versátil con lo cual la verdad que les les recomiendo que ustedes la consideren luego les estaba contando que las transparencias vuelven nuevamente las transparencias nunca han dejado de irse yo creo que llevo unos 5 o 7 años registrando el encaje y las transparencias ir y venir creo que en esta ocasión la diferencia es que vienen en colores y en colores vivos porque ahí tenemos justamente un vestido en un lavanda porque parte del esquema de color que se está proponiendo para el año entrante son estos colores pasteles son estos colores sherbet algo como este lavanda como este lila que tenemos ahí el lila el amarillo el azul cielo el verde pistacho verde menta más que verde pistacho el verde menta es uno de los colores de 2020 como para que lo vayan teniendo ahí presente pero pues las transparencias se usan en superposición de prendas son una forma digamos de verse sexy sin mostrar mucho si ustedes no se sienten muy cómodas entonces se van a poner por ejemplo un body que va al cuerpo que tiene un escote lindo y encima se ponen algo transparente pero que sea mucho más suelto y ahí pues van a poder hacer un balance chévere van a poder llevar la tendencia sin sentirse incómodas así que piensen también obviamente consideren las transparencias vuelven los descaderados para el desmayo de muchas personas porque hay quienes culpan a los descaderados del gordito ese que se hizo sobre la cadera pero especialmente a los jeans descaderados porque apretaban un montón esto pues es ropa un poquito más elaborada entonces pantalones en paño pero ya no llegan a la cintura el énfasis ya no está en la cintura sino está mucho más en la cadera Victoria Beckham en la pasarela que presentó en Londres justamente fue una de las que propuso las faldas más hacia la cadera un poquito más abajo piensen ustedes siempre que cuando la ropa llega a la cintura van a hacer ese efecto de reloj de arena van a poder hacer énfasis en una de las zonas que es más pequeña en el cuerpo entonces les va a ayudar como a darle más forma al cuerpo justamente si ustedes usan ropa descaderada pues entonces cambian las proporciones y en el caso de las mujeres más bajitas pues eso va a acentuar que son más bajitas entonces ténganlo muy presente si es que ustedes quieren incorporar la tendencia de el tema descaderado viene el maximalismo esta energía de lo maxi que me parece buenísimo donde es más es más y uno de los estampados que es como súper protagónico para 2020 son los puntos los puntos especialmente los puntos grandes vienen también las flores maxi los colores vibrantes aquí la clave es literal más es más maxi prints en flores en puntos en colores en colores que contrasten además entonces morado con rojo en flores fucsias con verde con agua marina así que por favor si ustedes tienen por ahí un vestido una blusa que tenga un estampado así como súper llamativo medio mal parqueado 2020 es el momento de que ustedes la saquen a relucir por favor luego también vamos a tener algo de se llama broderí que en principio sería encaje pero nosotros acá en colombia le diríamos más es como el ojalillo ven esa tela que tiene como huequitos que tiene pues obviamente diseño y los diseños pues tienen uno que otro huequito pueden ser flores pueden ser rayas pero es eso es como ojalillo el ojalillo viene especialmente en los vestidos con lo cual también siendo que deja pues como huecos ustedes también lo pueden usar en superposición de prendas viene no solo en blanco porque normalmente lo encontramos en blanco y negro también se ha propuesto pues en algunos colores vivos el amarillo va a ser uno de los colores miren ahí estaban justamente las mangas anchas lo que les decía de las mangas gorditas como la manca pata de cordero esa manga pregúnteles o mamá que es manca pata de cordero y le va a decir cuál es y tenemos también el ruching que son como los recogidos normalmente vemos que los recogidos se usan especialmente como en los cuellos o se usan en las muñecas como un detalle de diseño en las blusas pero ahora estos ruches o estos recogidos vienen un poco más en la zona del abdomen en la zona de justo debajo del busto es muy bueno para que si usted de pronto siente que es la zona problemática de su cuerpo es el abdomen pues estos ruches o este recogido ahí la van a ayudar a disimularla la van a ayudar a ocultarla un poquito así que lo pueden usar a su favor nosotros vamos a una pequeña pausa en nuestra cosmetiquera pero ya volvemos con más de lo que nos trae 2020 la cosmetiquera es un universo grande pequeño mediano pero ahí está todo lo que necesitamos para mejorar cualquier momento del día ya regresamos con la cosmetiquera radio online y y y y y y y y Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros acá en Colombia somos expertos en uso de las pestañas postizas, hay muchas mujeres que les gusta, que las usa, de hecho hay muchas personas que las tienen de manera permanente, digamos que estos son puestos en escena, entonces las pestañas postizas se usaron un poco de otra manera, las pegaron en las cejas, las pegaron en las pestañas de abajo, entonces ya quedan como muy muy pronunciadas, pero el punto es que las usen y las usen a su favor porque en serio ayudan a que el ojo se vea mucho mucho más bonito, mucho mejor. Una de las cosas que nos dejaron, digamos, estas semanas de la moda es el tema del color, creo que 2020, parafraseando a Beatriz Arango en clave de, el 2020 lo vamos a tener que interpretar en clave de color, de color en todos los sentidos, de color en la ropa, de color en el pelo, de color en el maquillaje, con lo cual un poco de lo que se vio fueron ojos muy coloridos, en colores vivos, pero también delineados, llenos de color, en colores neón especialmente, algo un poco más extremo, como en bloques de color que se pintan en los ojos, esto digamos que no es algo que nosotros llevaríamos en el día a día, pero finalmente sigue siendo una invitación a salir un poquito de los colores tierra que usamos todos los días y de pronto porque no ponernos un naranja, un fucsia, un morado, los acentos metálicos que les estaba contando, los metálicos no solamente los usan en la ropa, sino que también se llevan al maquillaje, entonces aquí en la parte de adentro del ojo, digamos, donde se ponen esos puntos de luz, pues son puntos de luz que ayudan, bueno, obviamente a que la mirada se vea mucho más linda, pero esos puntos de luz se pueden pronunciar aún más, entonces pueden ustedes usar ese delineador dorado, amarillo, color bronce, para hacer un punto de luz mucho más pronunciado justamente, para usarlo pues de pronto en las sombras, ahí está un poquito lo que les estaba diciendo de los bloques de color, sé que no es algo como del día a día, porque como les estaba diciendo, estos son más puestas en escena, entonces la moda lleva un poquito al extremo, pero pues sí son cosas que si ustedes ven, no sé, en los modelos, el rojo y dicen como, oiga, venga, pero yo tal vez me podría como maquillar de rojo para una noche, o de pronto podría ponerme amarillo para el día y queda lindo, entonces eso es un poco como una invitación a explorar, a usar otras cosas, parte un poco de lo que vemos en materia de pelo son los recogidos, las moñas, los pelos como muy al cuero cabelludo, digamos, bueno ahí estamos viendo un poquito lo que les decía de los delineados en colores neón, pero entonces el pelo como muy recogido, muy pegado, en moñitos a la altura de la nuca, también en colitas de caballo, en trenzas, mire por ejemplo ahí tenemos justamente eso, un recogido a la altura del cuello en un moño, a la altura de la nuca, que tiene los toques de color, hay personas que ya están empezando a pintarse el pelo con esas pinturas que son temporales, entonces pues de pronto usted no se va a llevar así como los detalles de color, esto fue, creería yo, el desfile de Jeremy Scott, que tenía una propuesta como muy inspirada en el arte, pero es chévere ensayar como con colores, como intentar cosas nuevas, y ella tiene algo también muy bonito, fue parte también de lo que vimos como en propuestas diferentes, y es el delineado por fuera del ojo, el cat eye ya se ha vuelto como un clásico, el delineado normal, pero pues ahí está de pronto hacerse un delineado un poco más a lo Cleopatra, entonces se hace por fuera del ojo, también se pueden delinear en diferentes colores, no tiene que ser solamente negro, y ella también tiene pues otra de las tendencias, u otra de las tendencias que viene para los labios justamente, y son labios muy rojos, como el rojo carmesí, como el rojo carmín, pero también los labios más oscuros, entonces un poquito más profundos, vinotintos, morados muy oscuros, esos también van a ser pues en materia de labios, lo que nosotros vamos a usar, el wet look, que es este pelo así como que usted recién salió de la ducha, entonces se lo medio recogió, que se ve todavía como humedecido, ese wet look también viene, mostraron algo un poco como de usar stickers, usar aplicaciones en la cara, tal vez no es algo que nos animaríamos a usar en el día a día, pero ahora que viene Halloween, de pronto como probar con algo diferente, entonces aplicaciones para usar stickers en forma de rayo, los bindis que muchas personas usan también, como entre los ojos, eso también lo presentaron y se vio muchísimo entre las tendencias obviamente de maquillaje que vamos a tener pronto, como les decía, las bocas un poco más oscuras, llamativas, vinotintos, morados, rojos están ahí, las trenzas no se van a ir para ninguna parte, se siguen usando mucho, los adornos para el pelo también están ahí, las cebillas, esos bobby pins que son como las ganchitos, esos con los que uno en principio se esconde para cogerse los moños, bueno, esos también ya se pueden usar como para decorar el pelo, entonces considérenlos como una alternativa, las bandas elásticas delgaditas, tanto como para hombres como para mujeres, entonces ya ven que el pelo sigue siendo muy protagonista desde ese punto de vista, en usar muchos adornos para enriquecer el peinado, para enriquecer la propuesta, como para acentuar nuestro estilo, hablar un poquito más de quiénes somos nosotros, uno de los colores que más se lleva en sombras, que siento yo pues que puede ser más bien retador, pero como para que lo consideren es el azul, el azul en sus diferentes tonalidades, había una canción que sonaba como plancha hace muchos años, era como Lady, 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 se pinta los ojos de azul, bueno, piensen en Lady, 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 se pinta los ojos de azul, porque el azul justamente está también como muy presente, como muy protagonista en las propuestas que vienen en materia de maquillaje, para llevar mucho brillo, muchas carchas, si ustedes ven pues, por ejemplo, la colección que Kylie Jenner iba a ir a presentar a París con Balmain, era justamente de sombras llenas de brillos, como muy cargada de escarcha, eso es algo de lo que se va a ver, o sea, hay mucho brillo, y les digo que ese brillo y ese tema como mojadito, digamos, que se llama como dewey, se llama en inglés justamente, también se lleva mucho en la piel, entonces se supone que es una piel muy natural, porque vendría siendo como una piel medio sudada, o sea, como de haber hecho ejercicio, como de haber estado al aire libre, entonces como ese efecto, es un poco el efecto al que ustedes en principio tendrían que apostarle en su base, a la hora pues de hacer como toda la parte de la cara con sus BB Creams, con la base misma, con los iluminadores, con los bronzer, porque eso es como esa imagen saludable, esa de haber estado al sol, de haber estado al aire libre, de haber estado haciendo ejercicio, eso pues es obviamente algo de lo que se quiere replicar, digamos ya en materia de maquillaje, así que ahí les cuento un poquito de lo que van a hacer justamente las tendencias, ya hablamos de la moda como tal, de la ropa, hablamos del maquillaje, hablamos del pelo, pero en la semana de la moda de Nueva York, que fue la primera con la que se dio inauguración, digamos a todo este mes, uno de los desfiles más esperados era el de Rihanna, Rihanna en mayo del año pasado presentó su marca de ropa interior que se llama Savage, Savage para Fenty, Fenty es la línea de maquillaje que tiene también Rihanna, un poco la propuesta de Fenty de ser muy inclusiva, y lo que hizo, la que la hizo novedosa en su momento, fue que tenía 60 tonos de bases, por ejemplo, con lo cual ahí sí se puede cubrir todo el tipo de, todos los tipos de pieles, y eso fue lo que ella quiso hacer justamente con Savage, que es ya la línea de ropa interior, y es cubrir todos los cuerpos posibles, que todas las mujeres se vean divinas en ropa interior, Rihanna además parte de una cosa, y es que las mujeres deberían ponerse ropa interior sexy para ellas, no para nadie más, y entonces usted ve a una mujer talla 20 o 22, como no, yo creo que es una talla 18 o 20, como la que tenemos en pantalla, es una mujer muy curvy, pero que tiene liguero, que tiene además un corsé para su talla, ella se lo puede poner, y le va a encantar, y lo va a amar, un poco Savage por Fenty fue histórico, en el sentido de que eso, de que tiene un rango muy grande de tallas, pero también que el show que puso Rihanna en escena, no se pudo grabar, además la gente no podía entrar con sus celulares, porque se iba a estrenar en Amazon la semana pasada, entonces el viernes pasado, ya se pudo ver el show completo en Amazon, el show va a estar nominado para los premios Emmy, del año entrante, o sea calculen lo que fue la puesta en escena, fueron 100 mujeres modelos, no modelos, en todas las tallas, en todas las razas, en todas las alturas, en todos los tipos de cuerpo, con lo cual el mensaje un poco que nos manda Fenty, que es muy valioso y que es muy poderoso, es que las mujeres somos, o nos vemos de todas las formas posibles, y somos bellas en todas las formas posibles, y muchas de las mujeres que asistieron, y que hicieron parte del desfile, decían que cómo podía ser que a estas alturas de la vida, a nadie se le hubiera ocurrido, poner en una pasarela a mujeres de todo tipo, o sea mujeres con las que, las demás y las que van a salir a comprar, se pudieran identificar, ahí tenemos a Tess Holliday, que es uno de los modelos plus size, más importantes del mundo, cuando de hecho el año pasado, ella apareció en la portada, de la revista Cosmopolitan de Inglaterra, y se abrió un debate muy grande, en torno a si esto era body positive, o sea era como abrir justamente, y representar la belleza de todo tipo, o si era una apología a la gordura, y pues evidentemente hay para lado y lado, pero yo me afilio al lado de tener a una mujer, a una modelo plus size, como Tess Holliday o como Ashley Graham, en la portada de una revista, simplemente es retratar, los diferentes tipos de belleza, en todas las tallas, esto ya cambió un montón, ya la única belleza que existe, no es la de la mujer alta, flaca y blanca, entonces esto es un poco, lo que está desafiando Rihanna, con Savage para Fenty, esto es un poco la propuesta, y es lo mismo que hace Liso, esta rapera, que no tiene ningún problema, en ponerse un short, a pesar de que tiene celulitis, hay muchas mujeres que porque tiene un poquitín de celulitis, pues dicen, ay no, yo no me voy a poner vestido de baño, no, eso tenemos que cambiarlo, así que enhorabuena por Savage, por Fenty, por este documental, que además ustedes lo pueden buscar ya, porque ya está disponible, si es que lo quieren ver, y esto lo voy a hilar, con algo, ahí está la misma Rihanna, además, que todo el tiempo la critican, porque ella fluctúa mucho en su peso, entonces ustedes ven a Rihanna en Umbrella, que fue como una de las canciones, que la lanzó al estrellato, y era mucho más joven, estaba súper delgada, y el cuerpo era, era eso, el de una mujer muy delgada, y muy joven, y hoy día Rihanna, pues ya es una mujer mucho más curvy, y creo que ya lleva un par de años siendo mucho más curvy, ya no tan delgada como cuando la conocimos, y creo que eso mismo fue como la que la motivó, y la llevó a decir como, que las mujeres pueden verse, y pasar por diferentes momentos, y en diferentes momentos, estar divinas, pero bueno, digamos que esto no pasa solamente en los Estados Unidos, y no solamente pasa en la semana de la moda de Nueva York, bueno, de hecho, algo para resaltar también, y es que en Milán, también se presentaron algunas pasarelas, donde vimos mujeres curvy, donde vimos modelos de tercera edad, divinas, además todavía perfectamente conservadas, y regias a sus 70 años, pero también vimos hombres en tacones, de hecho, creo que una de mis pasarelas para Faridas, fue la de Maison Margiela, donde John Galeano en este momento, es el director creativo, porque un hombre, modelo hombre heterosexual, de hecho es el novio de Kaya Gerber, desfiló con tacones, y lo hizo con una actitud, tan absolutamente fantástica, que ya quisiéramos todos, pues caminar por una pasarela, y caminar por la vida, de esa manera, con lo cual ustedes ven que, en la industria de la moda está cambiando, está abriéndose un poco más, está escuchando lo que está diciendo la gente, y siente que necesita más representación, y ahora sí les decía, iniciativas como la de Rihanna, en su pasarela, o como la de Maison Margiela, o como la de varias marcas, que incluyeron, pues o sea, un rango más amplio de personas, en sus pasarelas, también la vamos a tener aquí, en Colombia, y es que, el 19 y 20 de octubre, se va a llevar a cabo, aquí en Bogotá, Gorda, ¿qué es Gorda? Gorda es, el salón de la moda plus size, esto es una iniciativa, de Laura Gudelo, Laura Gudelo, tiene un blog, que se llama, La pesada de moda, Laura es una mujer gorda, es una mujer bajita, es una cuarentona juguetona, como se describe, ella misma, y hace mucho tiempo, ya hizo las pases con su cuerpo, hizo las pases con su gordura, y también con que, no iba a renunciar, a ser una fashionista, porque le gusta la moda, porque quiere llevar tendencia, esto fue un poco, lo que hizo que, con el paso de los años, ella empezara a buscar, qué oferta de moda plus size, teníamos en nuestro país, y es que, es bastante limitada, pero va en crecimiento, entonces, este salón de moda, plus size, busca un poco eso, visibilizar a las marcas, que están haciendo plus size, el plus size, esto me lo explicaba, justamente una mujer plus, no llega hasta la talla 16, el plus size, puede ir hasta la talla 30, hasta la talla 32, entonces, todas esas mujeres, también se quieren vestir lindo, también quieren poder elegir, lo que se van a poner, y no simplemente, vestirse con lo que haya, así que, no solamente, en este salón, va a haber marcas, de plus size, sino también, van a haber diferentes conferencistas, por ejemplo, va a estar Macla, la presentadora de RCN, Macla es modelo, plus size, y ella, pues también, se ha encontrado, que muchas veces, quiere vestirse, de cierta manera, y no necesariamente, hay, hay un poco, oferta, para ella, Laura, también quiere, desmitificar, el uso de la palabra gorda, porque muy desafortunadamente, la palabra gorda, o gordo, se usa como un insulto, cuando simplemente, es un adjetivo, es como decir, alto, bajo, delgado, gordo, y no define, a una persona, entonces, es parte de eso, pero pues bueno, ya más adelante, Laura nos va a estar visitando, para contarnos, un poquito más, acerca, de esta iniciativa, que es, gorda, y les digo, que este es un mercado, que tiene, tanta importancia, que está ganando, tanta preponderancia, a nivel mundial, que las ventas anuales, que genera el mercado, plus size hoy día, ya se están midiendo, en billones, de dólares, de hecho, se lanzó, en Estados Unidos, y yo espero, que nos llegue, en algún momento, esto acá, o esta propuesta a Colombia, porque no sé, si existe todavía acá, que se llama, DIA CO, entonces, ¿qué es? Esto fue, obviamente, una mujer plus, que no encontraba ropa, que le gustara, entonces dijo, bueno, yo quiero ayudar, a otras mujeres, que les pasa lo mismo, que a mí, y entonces, ¿qué hace? usted entra a la página, contesta a una pequeña encuesta, acerca de estilo, cuáles son sus preferencias, sus colores, en qué marcas suele comprar, cuáles son sus siluetas preferidas, y a usted, le arman una cajita, y le mandan cinco piezas, a su casa, para que usted las incorpore, en su rapero, para que las use, para que las pruebe, todo esto, de la mano de estilistas, y esta es una aplicación, que está desarrollada, solamente, para mujeres, de las tallas 14, a las tallas 32, así que, como ven ustedes, es un mercado, que viene ganando, como les digo, cada vez más preponderancia, Colombia, también tiene una industria, plus size, que está creciendo, de manera importante, así que, gorda, por eso, se convierte, pues, en una iniciativa, que es importante, tener presente, que es importante, que tengamos ahí, en el radar, tanto, como el tema, de los hombres, y es que, esta semana, también se llevó a cabo, aquí en Bogotá, estas son iniciativas, que yo espero, se empiecen a replicar, en diferentes partes, de Colombia, Manly, Manly, que es, Manly, es un espacio, que se realizó, durante tres días, y que, que busca, abrir un espacio, de moda, para los hombres, porque es que, los hombres, también están consumiendo, cada vez más moda, cada vez se preocupan, más por los accesorios, por cómo están vestidos, por qué les queda bien, si de pronto, qué crema hay, para su tipo de piel, por hacerse un corte chévere, por si deben combinar, o no combinar, por usar pañuelos, prendedores, por usar medias, con diseño, así que, Manly, también se llevó a cabo, esta semana, en Bogotá, es la iniciativa, de varios hombres, amantes de la moda, tiene un componente, además, académico, donde se hacen charlas, relacionadas, pues, con tendencias para hombres, con consumidor, pero también, tiene un componente comercial, y son justamente, marcas, emprendimientos colombianos, que están enfocados, en la moda para hombres, así que, tengámoslo, en el radar, de hecho, tuvimos oportunidad, de hablar con, Santiago Rivas, muy seguramente, ustedes lo conocieron, en, los puros criollos, lo que pasa, es que nuestra charla, con Santiago, es como de siete minutos, entonces, creo que la vamos a tener, que compartir, después, o si no, escuchemos un poco, lo que él nos contó, porque Santiago, además, antes era gordo, ahora, está mucho más delgado, eso lo ha hecho, redescubrir, el mundo de la moda, pero él también, me habló acerca, de las nuevas masculinidades, y como siente, que están completamente, de modé, que esto, hay que, re-evaluarlo, bueno, hoy estoy con, el nuevo, Santiago Rivas, no, es el mismo, pero en un envase diferente, en un envase más flaco, bueno, venga Santiago, usted lo invitaron a Manly, que es un espacio, que se está creando, para los hombres, para hablar de nuevas masculinidades, hablemos de ese concepto, pues es que, las nuevas masculinidades, yo creo que, honestamente, es, bueno, es curioso, porque, es la misma masculinidad, o, o es, es una, es una masculinidad, sometida a examen, esto es como, súper en vivo, el team, toca en este Santiago, para poder hablar, yo creo que es, es decir, es una masculinidad, sometida a examen, no, a los hombres, nos acostumbraron, o nos enseñaron, que no hay que hacernos preguntas, o que nos deberíamos, hacernos preguntas, sino al contrario, no, se supone que nuestro papel, biológico, e histórico, es el de proveedores, de pilares, y cuando uno está ocupado, no, cazando, no, pues nosotros pensamos así como, cazando, y puede que estemos, no, y, lo masculino no cambia en ese sentido, porque se supone que es univoco, y pues realmente es, un ejercicio de atención, y si uno pone atención, pues obviamente, ese clóset en el que nosotros ya hemos guardado, todos nuestros pesares, todas nuestras inseguridades, como hombres, empiezan a salir a la luz, y mientras más represión haya, más van a encontrar esa toxicidad de la masculinidad estancada y podrida, más va a encontrar puertas nefastas por las cuales salido, como el abuso sexual, o como la violencia sexual, o como la violencia de género, que no es otra cosa que un acto sistémico de cobardía, y es tan loco que nosotros hayamos convertido la masculinidad en una olla presión, y que no nos estamos dando cuenta, o estamos hasta ahorita empezándonos a dar cuenta de las consecuencias que eso tiene para la existencia de este mundo, que nosotros estamos empezando a descubrir que nuestros ídolos son hombres que en nombre de qué sé yo qué, han abusado de otras personas, para mí es la muestra fehaciente, la prueba fehaciente de que la manera en que nosotros abordamos el sexo, nuestra propia impotencia, nuestra propia incapacidad de levantar, nuestra mala gestión de la belleza, pues ha sido nefasto, entonces la nueva masculinidad para mí es una masculinidad compleja, que son muchas masculinidades, efectivamente las nuevas masculinidades, pero que representan un mismo ingrediente de nuestras vidas sometido a examen, yo creo que simplemente con poner atención, y hablar honestamente, y sin poses bobas, podemos encontrarlo, y eso nos tiene que llevar a cuestionar un montón de cosas, porque eso es un mercado que mueve mucha plata, entonces por ejemplo, como ser un guerrero, y ir a los paisajes más abruptos, a mover tu camioneta de 120 millones de pesos, es como, no es la cosa más ridícula, o sea la cantidad de cosas que uno tiene que hacer solamente para llegar a eso, cuando para ser hombre solamente necesita tener pipí y declararse hombre, o ni siquiera tener pipí y declararse hombre, no, acoger la masculinidad, y requiere también de entender la conexión sistémica imprescindible, ineludible e inseparable que existe entre lo masculino y lo femenino, porque nuestra masculinidad en gran parte fue educada por nuestras mamás, y si nosotros de nuevo lo sometemos a un examen y tratamos de entenderlo mejor, muy posiblemente vamos a empezar a sanar muchas de las heridas que han generado un mundo tan cobarde, tan abusivo y tan violento, con todo lo que sea otredad para lo masculino, si nosotros combatimos el mito de la normalidad y el mito de la pureza, creo que ya estamos haciendo bastante por el planeta, entonces pues, pucha, es un tema muy hondo, es un tema muy complejo, y es un tema sobre el que me encanta hablar, porque me parece que ese sí es el papel que nosotros los hombres debemos cumplir aquí en estos tiempos de cambio. Bueno Santiago, yo creo que muchas personas lo sienten. Bueno pues ahí estuvimos hablando con Santiago Rivas acerca de las nuevas masculinidades, creo que la conclusión de todo es como revaluar ese tema del macho alfa, ya eso no es necesariamente masculino, dejar atrás un poquito el tema es que el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre tiene que ser solo el proveedor, entonces por eso no puede estar en la casa cuidando a los niños, no, eso cambia, entonces Santiago lo que hace es una invitación a cuestionar esos dogmas que traíamos desde siempre, ya la masculinidad cambió, y pues incluso una mujer, o sea una persona mujer en cuerpo, mujer digamos que se sienta con un hombre, pues también se puede aclarar al hombre y esa es una nueva masculinidad, pero bueno nosotros terminamos, ya nos acabó nuestra cosmetiquera, me voy deseándoles un feliz resto de tarde, una muy buena semana, y nosotros volvemos el viernes a las 4 de la tarde con más de nuestra cosmetiquera. La cosmetiquera es un universo, grande, pequeño, mediano, pero ahí está todo lo que necesitamos para mejorar cualquier momento del día. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal, Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.